y sería mandar esta señal ahora sí que hacia el otro lugar y poner el microtech y o hacer modo puente la misma señal que se repita ya ok con una repetidora nada más un enlace sería por enlaces sí 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 ok perfecto ahí ya está ya está configurado un bridge para los cuatro puertos restantes no se va a ocupar todas las salidas del microtech mande o sea si quiero poner otra antena más adelante para cubrir los 360 transsectorial es correcto ya puedo conectarlo únicamente así es ok la entrada del internet va a ser el puerto 1 siempre es correcto aquí aquí lo dice bien aquí en la interfaz 1 que es la 1 por ahí va a entrar siempre la 2 la nombramos como 1 la 3 como 2 la 4 como 3 y la 5 como 4 pero siempre la 1 tiene que ser la 1 para que de ahí entre el internet siempre ok puerto 1 en el internet si en la 2 y 3 que es la 1 y 2 ya conectamos las antenas es correcto en la dirección IP que vas a utilizar allá en el servicio que servicio de internet es de Starlink o otro servicio es otro servicio que bueno nosotros ajá ¿sabes la dirección IP que va a agarrar o no te la sabes? pues nosotros manejamos la que es 192.168.101 y de ahí en adelante ajá le podemos poner 101.80 ¿qué proveedor de internet es? el de allá este el proveedor es el proveedor es de Excel de Excel bueno vamos a usar una dirección IP distinta para que no entren en conflictos ehm ¿qué te parece la...? con la que tengo mis enlaces es la 192.168.101 y de ahí en adelante ¿con qué tienes tus enlaces? ¿tienes la 192.168.101? 192.168.101 punto 1 punto 1, punto 2, punto 3 ok ok sécurỗ ok 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 esa va a ser la esa va a ser la puerta de enlace de la microtica es la terminación 192.168.1.1 ok 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se va a llamar su portal? ¿Sale? ¿Está bien así? ¿Es admin? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya me quitó? ¿Está bien? ¿Vale? 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 ¿Aceptar? ¿Aceptar? ¿Sí? ¿Sí? A ver? A ver... ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¿Con 5 no? Creo que. ¿No? Pues como usted diga. ¿Qué capacidad tiene de internet? 100 megas. 100 megas. 100 megas. Este. Simétrico. Sale. Con 5 está bien entonces. Ok. Sale. De una hora. Vale. Vale. De una hora. Sale. Ok. Sale. ¿De cuántas? Otra. ¿De dos horas? Ajá. Dos horas. Ok. Este es de días. Este es de dos horas. ¿Qué más sigue? De un día. De un día. Sale. ¿Qué más? La de cinco horas. La de tres días y tres horas. ¿Tres horas? No, no. ¿Verdad? Ya tenemos una y dos horas. No. Solo la de cinco horas y la de Messi. No. Solo la de cinco horas y la de Messi. La de cinco horas, ¿verdad? Ajá. O de cinco días. O de cinco días. Cinco horas. Ok. La de dos días tampoco, ¿verdad? Esa no. No. ¿Y qué? Sale. Un día. Una hora. Dos horas. Cinco horas. ¿Qué más? Y la de siete días. Ok. Ok. ¿Qué más? Y ya la del Messi. Ok. ¿Tienes? Sí. La señora que me va a vender las fichas. Este. Me pidió un dispositivo. Ajá. ¿Le va a dar un dispositivo ilimitado? Ajá. Un equipo. Ajá. Exacto. Este. ¿Le puedo dar una ficha de 30 días al mes o...? No. Le puedo dar una ficha ilimitada. Le puedo crear un usuario aquí, mira. Le podemos crear un usuario. No sé el nombre de la señora o el apellido. Y le damos un password. Ese va a ser limitado. O sea, no tiene, no tiene caducidad. Sí, este. Este. Sí, sí, sí. Que le ponga. Fíjense. Se llama Fabiola la señora. ¿Quiere que le ponga como nombre o con apellido? ¿No? ¿No? ¿Cómo apellido? Álvarez. Este. ¿Con apellido Álvarez? ¿Así o con mayúsculas? ¿Con mayúsculas? ¿Así? 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 ¿Sí o qué? Sin contraseña. Sin contraseña, nada más con el puro apellido va a entrar allá, eh. ¿Solo un dispositivo va a poder ingresar ahí? ¿Es correcto? Ok. Ok. listo pues ya nomás esa contraseña le va a dar a ella para que para que entre va a ingresar con únicamente el apellido es correcto así es vale usted desde aquí también puede crear uno suyo también desde aquí puede crear uno suyo también para que igual tenga acceso limitado no No, si hace falta ya en un momento Sale, seguimos entonces Ok, Inge ¿Tiene algún logotipo, imagen, cómo crear el portal? Porque tengo uno, lo que utilizo yo, más o menos así O uno básico Este, no, no, Inge, no tengo ¿Y dónde están? No, Inge, no tengo ninguna imagen A ver, déjale, mando uno, más o menos, una idea Cómo podría ¿Alguna antena parabólica? ¿Le envío alguna en WhatsApp? Para darme una idea, más o menos Estoy mandando uno, hay más o menos un ejemplo Podemos colocar, podemos colocar cualquier imagen Sí, 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 sí A ver, aguántame tantito Vamos a ver, vamos a ver Vamos a meternos a la página donde se crean los portales Para ir viendo cómo se podría ver Bueno, vamos a meternos a la página donde se crean los portales A ver, ¿dónde tienes el logo para agregarlo? Esto se lo, lo tengo que descargar Lo, 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 lo descargamos de ¿De Google? Sí, sí, sí A ver, cierra tantito ahí, abre otra pestaña Ajá, a ver Solo me puse el telecable Esa de la antenita, esa que aparecía ahí arriba como parabólica A ver, ¿en qué selección? Esa, esa ¿Podría ser esa, no? Sí, sí, sí A ver, descárgala Guardar como, guardar como Ajá Y, juale No, no la voy a guardar como imagen No la voy a guardar como imagen No A ver, vamos a ver si tienes la Para cortar aquí, para cortar A ver, vamos a ver si tienes la ¿Cómo ve? Ahí, ¿está bien? Ok, sí Perfecto Perfecto Bueno, bueno Se ve bien, Inge ¿Quiere poner algún teléfono ahí para propaganda o no? Así nomás Este Yo digo que así nada más, Inge Ok Ok Pues ya sí que quiere, ¿no? Sí, sí, sí Vale Está bien Gracias. 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 Listo, ya queda aplicado. Ok. sale ahora este pues prácticamente ya está listo nada más hay que generar los como se llaman las fichas aguántame tantito voy a mandarle un segundo un segundo ya estoy enviando el programa para allá ahí esperamos que se termine pasar ahorita le abrimos un segundo ya está listo un segundo ya está listo listo ya está el programa bueno bueno si ya está el programa aquí tengo el programa ya en pantalla este es para la generación de fichas sale vamos a ingresar aquí si ya está igual lo puedes instalar en una laptop para que igual lo puedes generar desde donde lo conectes o lo generas de aquí lo vas a poner allá pero tienes que estar conectado al equipo microtech para generar las fichas ok vale bueno aquí en la parte de abajo donde dice puerto el puerto es 22 va ajá y la dirección ip es la que tiene el microtech que se configuró con la 192.168.1.1 ahí apúntale para que siempre con esos datos vayas a entrar ahí ok el usuario es admin enviarla no está bien ahí porque no se me olvide ahora pues ya una vez que ya una vez que ya ingresaste a estos datos aquí así tal cual le vas a dar donde dice conectar y te dice que ya está conectado mira la parte de abajo sí 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 vale ahora aquí donde dice prefijo sí vamos a crear no sé a ver qué te gusta qué ficha vamos a crear ahorita la de una hora ok le pones 1 y le pones h para que identifiques que es de una hora ajá nada más el prefijo así 1h ¿sale? ok así sucesivamente si es 2 horas 2h así es correcto y es 30 días 30d ajá 30d así es ¿vale? y aquí donde dice plan es donde vas a escoger por ejemplo esta mira la hora si es de 2 horas si 3 5 horas dependiendo cuál es el que vas a escoger vas a lo vas a poner ¿no? ajá ahí está va en monitor donde dice abajo ¿no? sí aquí 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 en una hora en una hora así ponle así ponle exacto ¿sale? y aquí dependiendo la cantidad por ejemplo vamos a hacer 2 2 fichas para pruebas antes de que empieces a generar ok ¿vale? vamos a hacer pruebas de una hora ¿cuántos ahorita teléfonos tienes ahí para probar? este 3 ok vamos a ponerle 3 fichas mira aquí ya se crearon ¿ya viste? en esta sí, sí, sí ya están creadas ahí ok aquí para imprimirlas ¿tienes PDF en esta máquina? ¿tienes PDF en esta máquina? sí, creo que sí ok si no descargas hay un programa no sé si has utilizado los programas PDF editables no, no, no bueno hay que descargar unos por ahí dependiendo cómo cuál te acomodes hay Nitro hay PDF Element hay PDF Nix Shop hay muchos ya según ahí pues puedes tú descargar uno y después le vamos a dar aquí a imprimir ¿no? ¿vale? ajá ya te lo dio imprimir de seguro ya te lo dio imprimir ya lo estoy imprimiendo aquí en la ok vamos a configurar la impresora vamos a ver aquí ya me imprimió todo nada más los 5 ¿no? los 3 ah, 3 que creemos ok ah mira tienes aquí el Nitro ya no voy a necesitar descargar ni uno pues yo creo que con el Nitro ya puedes este visualizar lo primero es que no te lo tiene que mandar directamente a imprimir es que primero te lo debe de como guardar ya después debe de ponerle así para poder este imprimirla vamos a ver 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 Gracias por ver el video 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 Vale, vamos a ejecutar esta... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con eso entonces voy a poder previsualizar las fichas Sí, convertirla y editarlas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, pues este... Entonces salimos de esta tantito Ahora sí, desconecta el microtech Y conecta la antena por favor ¿Desconecto el microtech por completo? Sí, nada más del cable de red Además del cable de red de la computadora Ok, lo conecto en la antena, ¿verdad? Sí... Ah, pero ya no estoy conectado Creo que se desconectó del microtech, ya no tengo internet Ahora hay que conectarse por Wi-Fi porfa Sí... Ya está conectado... Ya, me vuelve... ¿Lo vuelvo a invitar? Eh... Sí, lo vuelvo a invitar... A ver... Ok... 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 ah que pasa serbíe ¡Adiós! Gracias. ¿Qué nombre de red le vamos a poner? Este, como va a aparecer en el dispositivo. Ajá, la señal del Wi-Fi. ¿Cómo va a aparecer para que busquenla? Fichas telecable, igual. Ok. Ajá. Ajá. Ya, ya, ya. Ajá. sale contraseña no le ponemos porque va a ser con medio de fichas ya no se desconfigura nada verdad no ya está configurado al menos que desconectarlo de la luz y volverlo a conectar allá no yo no a menos que se haga un reset un reseteo o le caiga o le caiga un rayo muy feo o algo así que le dañe o no sé puede ser no descarga vamos igual ahí está protegido bueno va a quedar con el nombre x ah perfecto sí 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 y por cualquier cosa sí aunque aquí en temporada de lluvia si se deja venir feo sí 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 luego allá esa zona cae mucho rayos mucho trueno listo ya quedó la primera bueno desconectó lo voy a desconectar sale sí listo inge ya está la siguiente ok ok ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora una de estas la vamos a poner Terminación 23 Para que se diferencien Y el nombre de la red de la otra La vamos a poner Con un guión Ya sea fichas Telecable-1 o-2 Aquí le voy a cambiar El 22 por el 23 Ok ¡Gracias! Vale Así que van a diferenciar La red La red Según la antena sectorial Que va a estar apuntando Hacia su zona de los que se vayan a conectar Es el nombre de la red Que va a localizar Ok Y que una Una telecable Y una telecable-2 ¿Verdad? Sí Sale Ok El 23 Puede M Grande Gracias Llegó La telecable Descable A Gracias por ver el video 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 Si se acaba Entonces este... Voy a hacer unas compras Bueno... ¿Vale? Vale... Listo... Ahí ya estás este... Dentro de la... Del microtec... ¿Sale? Ajá... ¿Quieres...? ¿Vale? Ajá... Eso es lo que le voy a preguntar... No... 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 No me regañe... No me regañe... Puerto 22 Puerto 22... Puerto 22... Ahí... No puedo escribir los números... Puerto 22... Ahí... Siempre en el puerto... No se va a mover... Siempre va a ser puerto 22... Es correcto... Ese es por default... Siempre va a ser 22... Se puede cambiar... Pero... La dejamos así mejor... Ok... Siempre... Siempre... Siempre va a ser por default 22... Es correcto... Ahí ya le doy conectar... Ajá... Sesión establecida... Ok... Bueno... Aquí ve el prefijo de user... Bueno... Va 1... A ver... 1... Ajá... Se está haciendo aquí el plan... Que es 1 hora... Ajá... Y la cantidad... Son... Póngale 1.5 ahí... Póngale 1.5 ahí... Para generar ahorita... Nada más para que vea... 5... 5... General... Ajá... Ya están aquí... Ahora... Vamos a... Visualizarlo... Vamos a... Vista previa... A ver... Esperamos... Esperamos que lo abra... Ok... Abrimos... Y a ver si lo podemos guardar... A ver... Hay opción de poder guardarla por ahí... A ver... Búscale... Eh... Guardar... Guardar... No es... A ver... Imprimir... A ver... Imprimir... No... Imprimir... Creo que te va a mandar a otro lado... A ver... A ver... Cerramos... 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 Esa... Ajá... Y nos vamos a ir a... A ver... Eh... Creo que si le damos a imprimir... También te lo va a mandar... Necesitamos configurar esta... Esta opción... A ver... Vamos a ir a impresoras... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué instalamos ahorita? Ahí está... No se puede seleccionar como... Como preferida... Es lo que anda buscando aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dispositivos... Impresoras... Logundo... Buscando... ¿Dónde está? Aquí también me sirvié... stuff... Todo... insecurity... ¿Dónde...? Fine... www... Pues... A ver... Fembre trim... No... 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 want... Intensí... No... 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 Se ve en blanco todo si estoy haciendo pruebas a ver si aquí aparece ok ahí ya se va a poder modificar exactamente o guardar o guardarlo como pdf con toda la corriente ya está todo ya está Gracias. Hay fichas de dos horas, ¿verdad? Sí. Vamos a crear unas, a ver. Vamos a crear unas dos. Vamos a dar a imprimir. A ver, y si le sube Inge, ahí está en la riva. Correcto, aquí ya nada más se guarda como, puede ser editar, no sé, cambiar el logo, no sé, alguna imagen le puede poner ahí, y ya después convertirlo. Inge, una pregunta. Sí. Este, por ejemplo, ahorita las fichas que creamos se pueden eliminar. Sí, 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 sí. Sí puedo eliminar, digamos, creé 50 fichas esta semana, pero solo se me vendieron 20. Ajá. ¿Puedo eliminar todas las que me robaron y volver a imprimir? Sí. Se va aquí en IP, Hotspot. A ver, IP, Hotspot. Ajá. Y después donde dice usuario. Ajá. Ajá. Y ya desde aquí. Ajá. Y ya desde aquí, este, seleccionar todos lo que quiera eliminar. Ajá. Ya nada más le da aquí. Clic derecho. Ah, bueno, ahí. Donde dice el modo. Ajá. Y ya volverán. O sea, cada, cada que yo pueda, que, que yo, que yo cree fichas me van a aparecer aquí en esta, ahí donde están. Es correcto. Así es. Todo cuando se crean aquí, parece en todos. Bueno, este, bueno, pues, bueno, pues, desde aquí no voy a poder crear, ¿verdad? Porque necesitaría estar conectado al microtip. Es correcto. Así es, tiene que estar conectado físicamente al, al microtip por cable. Ok. Ajá. Para poder crear. Es correcto. Bueno, uno, internet, dos va a quedar para, para la computadora, tres y cuatro van a estar las antenas. Sí, cualquier cosa, igual la, la antena puede estar a partir del, del, después del internet. Puede estar en el, en el dos, tres, cuatro. Y la computadora puede estar en cualquiera de las, de las que están disponibles. Ah, ok. No hay necesidad de. Ajá, de conectarlo. Ahí donde está. Es correcto. No hay necesidad. Ok, Jinke. Nada más ahorita hay que esperar esto, nada más, ahorita hay que esperar la prueba esta y a ver cómo funciona. Espero, espero hasta, hasta que, hasta que, hasta que me corte, ¿verdad? Exactamente, aquí llevamos, llevamos 18 minutos, 16, 15, entonces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar hasta, hasta que llegue una hora y ya vemos qué, qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, bueno, entonces quedamos a. Sí. Vamos a quedar así conectado, entonces. Es correcto. Bueno, yo me, me desconecto ya nada más a ratito, me, me vuelvo a conectar, nada más me da ahí el acceso. Sí, Inge, claro, nada más me mando un mensajito y ya, con gusto. Va, órale pues, quedo pendiente entonces, una hora, nos vemos. Bueno, unos 45. Ah, Inge. Vale, órale. Bueno, bueno, Inge. Va. Vale, bueno, Inge.